¿Cómo nació la idea de hacer una granja para todas las personas? Antes de que hiciéramos padres e hijos, yo vine a conocer este lugar porque estábamos trabajando en una productora, en una novela, y yo vi el lugar y me enamoró, pero me enamoró enorme, de una manera así como que me dio muy sorprendida. Dije, esto es un paraíso, qué rico estar aquí. Y efectivamente, con un grupo de amigos, Juan María Eugenio y Luis Eduardo, empezamos a averiguar y conseguimos este predio donde no había absolutamente nada. Eso estaba completamente despoblado. Y empezamos a plantar árboles nativos colombianos. Aquí ya hay árboles de bosque primario, quiere decir que no hay intervención del ser humano, sino que estaban ahí. Y empezamos a mirar cómo se verían esos árboles en 25 años. Y ya hoy los vemos aquí. Yo hago una serie de entrenamientos, entonces organizo mis agendas, y obviamente eso lo respetamos con acuerdos hechos con la persona y la empresa que me contrata. Y ya, para mí esto es como una inyección de energía y de vitalidad.